Lamentablemente, múltiples hechos violentos se han registrado durante este fin de semana en el distrito, dejando varias personas heridas y otras más sin vida. Entre los últimos hechos registrados se encuentra el del barrio El Campín de la Comuna 7, donde sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial. En el momento del hecho, una persona pierde la vida instantáneamente, mientras que otras tres son trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Sin embargo, una de ellas fallece tiempo después, a pesar de los esfuerzos médicos. En el sector de la Comuna 7, barrio El Campín, se presenta al interior de un establecimiento de un público, un hecho en el cual una motocicleta se trasladan dos sujetos, llegan y cometen lesiones en contra de cuatro personas que se encontraban al interior de este consumiendo bebidas. Estos cuatro sujetos, dentro de esos, uno fallece en el establecimiento, otros tres son trasladados a un centro asistencial para brindarle oportuna asistencia médica. Posteriormente, uno de ellos también fallece en el centro médico. Las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía que tenga información con la que se pueda esclarecer este hecho violento y dar con el paradero de los responsables. Invitamos a toda la ciudadanía para que nos suministre cualquier información que nos pueda conducir a la captura de estos sujetos que cometieron este hecho. Absoluta reserva con esta información y, lógicamente, para dejarlos a posterior a buen recaudo de autoridad competente. En este hecho, finalmente, dos hombres pierden la vida y dos personas más se encuentran siendo atendidas en centros asistenciales.